La entrega se desarrolló en el Palacio Nacional, siendo los mismos gestionados a través del Ministerio de la Juventud. En cuanto a las asociaciones de estudiantes universitarios en esta provincia, que fueron beneficiadas con los autobuses totalmente nuevos, fueron Vaní y Villa Fundación. Los nuevos autobuses tienen capacidad para 33 pasajeros, siendo adquiridos a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia a un costo mayor a los 230 millones de pesos. Los 50 autobuses entregados a igual número de asociaciones estudiantiles beneficiarán a más de 56 mil estudiantes. También se anunció que será adquirida otra flotilla de esos vehículos para ser distribuidos en otras asociaciones estudiantiles, clubes deportivos y culturales a nivel nacional. Pues entonces enviar autobuses para que los estudiantes puedan ir y puedan asistir a su clara. Y nosotros vamos a hacer otro proceso para que en cada municipio del país que quieran ir a estudiar tengan su parte.